¡Sit! ¡Muy bien Matilda! ¡Plat! ¡Muy bien Matilda! ¡Sit! ¡Muy bien Matilda! ¡Muy bien Matilda! ¡Muy bien Matilda! ¡Muy bien Matilda! ¡Claro Mati! ¡Muy bien Mati! ¿Choca los cinco? ¡Ay no! ¡Choca los cinco! ¡No! ¡Los cinco! ¡Bien! Muy bien Gorda, muy bien Mati, vuelta, bien, otra, vuelta, bien, uuuh, eres una gente mativa, muy bien Mati, Mati Fus, Fus, uuuh, come Mati, come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come